En las siguientes secciones haremos uso de la esperanza condicional de una variable aleatoria respecto de una sigma álgebra, así es que haremos una revisión breve de este concepto. Recordaremos su definición y algunas de sus propiedades. La esperanza condicional de la variable aleatoria X dada la sigma álgebra G es una variable aleatoria que satisface estas tres propiedades. 1. Es G medible, es decir, es una variable aleatoria respecto de la sigma álgebra G. 2. Tiene esperanza finita. Y 3. Para cualquier evento G en la sigma álgebra G, la esperanza de la esperanza condicional multiplicada por la función indicadora del evento G es igual a la esperanza de la variable aleatoria X multiplicada por la función indicadora del evento G. Puede demostrarse que estas tres propiedades definen de manera única a la variable aleatoria esperanza condicional, aunque no es fácil saber cómo es esta variable a partir de estas tres propiedades. Cuando la sub-sigma álgebra G es la sigma álgebra generada por una variable aleatoria Y, se escribe esperanza de X dado Y en lugar de esperanza de X dado G. A continuación, recordaremos algunas propiedades de la esperanza condicional. 1. La esperanza condicional es única casi seguramente, es decir, si existe otra variable aleatoria W que cumple con las tres propiedades de la definición, entonces, la probabilidad de que W sea igual a la esperanza condicional es 1. 2. La esperanza condicional es lineal, es decir, si A es una constante y X y Y son dos variables aleatorias con esperanza finita, la esperanza condicional de AX más Y es igual a A veces la esperanza condicional de X más la esperanza condicional de Y. 3. La esperanza condicional es monótona creciente, es decir, si X es menor o igual a Y, entonces, la esperanza condicional de X es menor o igual a la esperanza condicional de Y. 4. La variable aleatoria esperanza condicional de X tiene esperanza, la esperanza de X. 5. Si X es G medible, entonces, la esperanza condicional de X es X misma. 6. Si X es independiente de la subsigma álgebra G, entonces, la variable aleatoria esperanza condicional es la constante esperanza de X. 7. Si Y es una variable aleatoria G medible y acotada, entonces, la esperanza condicional de X por Y es Y por la esperanza condicional de X. 8. Si tenemos dos subsigmas álgebras G1 contenida en G2, entonces, la doble esperanza condicional de X respecto de una de estas sigmas álgebras primero y luego respecto de la otra, son iguales y coinciden con la esperanza condicional de X respecto de la subsigma álgebra más pequeña. respecto de G1, en este caso. Esto concluye nuestra lista de propiedades de la esperanza condicional. Algunas de ellas nos serán de utilidad más adelante. Terminaremos esta lección mostrando dos casos particulares de la esperanza condicional. Si la variable aleatoria Y evaluada en el punto muestral omega es igual a Y minúscula, entonces, la variable aleatoria esperanza condicional de X dado Y evaluada en el punto omega es igual al número esperanza de X dado Y igual a Y minúscula. En particular, si Y es discreta y toma los valores 0, 1, 2, etc., por ejemplo, la esperanza condicional de X dado Y tiene la forma que aquí se indica, y entonces toma los valores esperanza de X dado Y igual a Y minúscula sobre los eventos Y igual a Y minúscula. Más adelante daremos algunos ejemplos concretos del cálculo de la esperanza condicional. Esto concluye nuestra lección. Gracias. 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 Gracias.